Peinados de colores ¡Ah! ¡No amaré este cabello rebelde! Todas al salón El cabello de Barbie nunca fue tan fácil de pintar Elige una cápsula de color y desliza Combina los colores para crear nuevos estilos Y hacer miles de peinados Barbie peinados de colores El color se quita con agua y jabón